Llevate el nuevo álbum de BLACKPINK, BTS, TWICE y TXT Suscríbete y lleguemos juntos a los 300.000 suscriptores en YouTube No olvides seguirme en Instagram, participa ahora Bienvenidos al segundo video de hoy y vamos a arrancar con un tema importante Se acaba de confirmar lo que yo les decía Que si yo no coloco el título de BLACKPINK Lamentablemente YouTube no notifica por supuesto mis videos Creo que no soy el único canal que lo sucede esto Le sucede a otros canales también No tiene nada que ver que sea K-Pop o no Puede ser de gameplays y aún así hablamos de un jovencito Que lamentablemente ya no está con nosotros Hay todavía personas que me envían esa misma información Cuando ya subí el video pero que no les llega la notificación O sea ya hablé del tema Aún así pasamos a un tema Está recontra confirmado por supuesto Pasamos a un tema de la Beat Hit Entertainment Por fin va a ser casting para chicas Talento femenino Recontra hiper confirmado Desafortunadamente para las fanáticas internacionales No será la oportunidad solamente para gente que vive en Japón ¿Ok? Estas chicas tendrían que haber nacido por lo menos El 1 de enero de 2001 Pero es importante también Que al menos está experimentando con público extranjero Asiático, japonés Nada más Pero bueno Tiene que demostrar su experiencia en el baile Y su experiencia también en el canto Y tener un talento también desarrollado en la expresión facial Todo eso es importante chicos La Beat Hit Entertainment está abriendo las puertas a talento femenino Asi que chicos Los que quieren audicionar Por supuesto no voy a colocar el link Ni nada Porque obviamente la mayoría de aquí nosotros Nadie es japonés Por Dios Acá nadie es japonés Asi que sería tonto colocar un link Asi que pasamos a más información de la propia Beat Hit Entertainment Tenemos el reality Island Que está lanzando una previa Este 26 de junio Obviamente comienza el programa El reality al 100% Pero ya nos lanzaron al menos un video más Y esto está bastante interesante Fue la Mnet de K-Pop En su canal oficial Que nos está hablando de este próximo reality Ya estamos conociendo a los muchachos Y esperemos que les vaya muy bien Aunque sabemos perfectamente Que algunos van a ser eliminados En todo reality hay eliminaciones y todo ello Aún así está genial Pasamos a más información de la Beat Hit Levels Esta vez hablando de Seventeen Que nos muestra digamos Una previa de su próximo álbum Por lo menos tendrá un total de 6 canciones Creo que será mini álbum 6 canciones Y por supuesto Hay que darle todo el apoyo del mundo A estos muchachos Porque Seventeen es un grupo Con este séptimo mini álbum Que tendrá mucho éxito Genial Buena estrategia Estrategia por parte de la Beat Hit Y Play The Central Seamen Y bueno nosotros también tenemos A las chicas de G-Friend Que regresan en julio Confirmadísimo Fue este 17 de junio Por la OSEM Otro medio de información de Corea del Sur Donde G-Friend Está preparando para lanzar un nuevo álbum A mediados de julio Importante Entrando a mediados de julio Donde parece que no va a haber mucha competencia De todas formas Ha terminado de grabar El video musical Con la canción principal A lo largo de la filmación El personal ha mencionado Que están sorprendidos Del gran trabajo E impactante Que han realizado Las chicas de G-Friend Pero bueno Recordemos que este 13 de julio Llegarían el nuevo álbum Llamado Ya con un título Son of the Sirens Van a ser algunas sirenas Es lo que dicen Pero bueno Parece que lanzarán algún teaser El 22 de junio Así que estén bastante atentos Yo la verdad Ya quiero ver El próximo trabajo De las chicas Van a lanzar información En Weverse también Así que estén atentos Hasta aquí La información De la BitHit Y sus grupos Por supuesto Y nosotros Continuamos con mucho más Y el grupo de chicas De la J.Y.P. El grupo multinaciones Realmente Está sorprendiendo Ya tiene 6 victorias Con More and More No dudo Que lleguen a las 7 victorias Pero lo más importante Muchachos Y algo que quiero recalcar Es que ya tienen Más de 100 victorias Más de 100 coronas Más de 100 trofeos En toda su carrera Y obviamente Creo que para ser exactos 103 o 104 trofeos Está genial Que ellas Continúen ganando Y por supuesto Llegando a un nivel único Por algo Es el grupo De la nación Por otra parte También hay que mencionar Que Twice Parece que ha abierto Su Tik Tok Pero de forma japonesa Es decir Twice Japón Abre su Tik Tok Esto está genial Van a presentar A Fanfare De Twice Que es obviamente Otra canción En japonés Y por supuesto Hay que ir a apoyarles Vamos a ver Obviamente Su otro concepto Digamos El concepto Más cute No como vimos En More and More Que es un poquito Más elegante Más coqueto Pero bueno Chicos Está bastante bueno Yo les invito Que la sigan Por supuesto Y nosotros Continuamos Con más información Muy bien Muy bien querida audiencia De K-Pop Este mes Será una batalla De idols femeninas Por un lado Tenemos a Summi Que lanzará Este 29 de junio A las 6 de la tarde Horario coreano La nueva canción Titulada Por a Pim Pam Y por el otro lado Tenemos a Waza Que también lanzará Un álbum Llamado María Obviamente La fecha de lanzamiento Sería el 29 de junio A las 6 de la tarde Es decir que Summi Y Waza Se enfrentarán Esta vez Según nos menciona Que será Este envío Carismático Y bastante coquetón Atractivo Al igual Que el de Summi Con un Digamos Lado bastante Positivo Y enérgico Pero chicos El mismo día La verdad La primera batalla Que voy a observar Al menos No recuerdo Si había otras batallas Pero Al menos Ahora mismo En 2020 Tenemos una batalla De divas Del K-Pop Increíble Por supuesto Hay que apoyar No sabemos Quien tendrá más visitas En las primeras 24 horas Sabemos que aquí También hay fanáticos Que aman A Summi Y también A Waza Así que Simplemente A esperar Lo que se venga Más adelante Muy bien Querida audiencia Del K-Pop Tenemos que mencionar A Lisa De Blackpink Junto a Bambam De God7 Que están promocionando Y tienen Y tienen otro Spot más Otro nuevo Video publicitario Para Ice Tailandia Esto nos sorprende Mucho Porque No es la primera vez Creo que Estarán presentes En otro aniversario Más En un evento Especial Y obviamente Podemos observar A Lisa Con un cabello No actual Y esto parece Que ha sido grabado A principios de año Pero no pasa nada Porque de todas formas Le ayuda bastante A Lisa Y obviamente A Bambam Para seguir promocionando Sus grupos Y que ellos Mismos se hagan conocidos Excelente Es lo que hay Por el momento Acerca de Blackpink Y God7 Por el momento Nada más Nosotros Continuamos con mucho más Tenemos A los muchachos De Kravity Este grupo de chicos Que realmente Ha sorprendido A más de uno De hecho Yo también quiero Colocar un detalle Importante Y es que El primer Envy Fue bastante elegante Mostraba un poquito De rudeza Se podría decir Ahora Clone Knight Es Digamos Más cute Más tierno Nos recuerda un poquito A TXT Que mostraba Un lado fuerte Y otro lado Digamos Más tierno Como digo Pero bueno La verdad Está interesante Tiene medio millón De visitas Más de 100 mil Like O sea Los chicos Van por buen camino Y esperemos Que Starship Entertainment Los siga encaminando Por este lado Del éxito Ojalá Que tengan Un gran futuro Obviamente Las fanáticas Que recién Están comenzando A conocer A Kravity Le van a dar Su apoyo Al 100% Nosotros por supuesto Continuamos Con mucho más Chicos Hasta aquí El video de hoy No olvides suscribirte Activar la campana Seguirme en Instagram Si es que tú deseas Por supuesto Y participar De este próximo Sorteo De cualquier álbum De Kpop Las reglas Están en mi Instagram Hay dos videos Importantes Para obviamente Los requisitos Para participar Y otros Si es que tienes Algún error Al momento De registrarte Así que chicos Ya saben Nos vemos Cuídate mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!